¿Por qué hago este video? Hace días ha estado circulando en redes sociales un video que dice que no hubo ninguna irregularidad en torno a los trámites de la curva de Holguín. ¿A quién beneficia ese video? Al empresario Edwin Saavedra Toledo, reconociéndole la propiedad de 47.710 m2 en la zona, sin explicar cómo se hizo dueño de esa superficie. El video es anónimo. Sin embargo, varios servidores públicos municipales y algunas autoridades cediles se apresuraron en compartirlo. No quisiera pensar que nuestra institución se presta a defender los intereses particulares por encima de los intereses de la ciudad. Ese video sostiene que no hubo ninguna irregularidad en los trámites de la curva. Sin embargo, existieron muchísimas. Yo voy a mostrarles la primera, el origen de una serie de irregularidades en torno a estos trámites. Edwin Saavedra dice poseer 47.710 m2 en la zona, pero no explica que para llegar a esa superficie tuvo que incrementar la superficie original de un predio de 26.000 m2 a más de 40.000, sin respaldo legal alguno y a través de una escritura pública que nunca se muestra. Hace unas semanas supe de este incremento irregular y hace unos días pude conseguir la escritura pública en cuestión. ¿Por qué quienes defienden a Edwin Saavedra nunca la muestran? ¿Por qué desapareció esta escritura pública de los archivos del municipio? ¿No les parece irregular que se venda una superficie y que dos años más tarde, sin reajustar el precio, se haga un documento diciendo que hubo un error y que en realidad el predio es 50% más grande? ¿Se puede vender más terreno del que se tiene? Simplemente no. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Puede haber variación en la superficie de un terreno que se vende? Extraordinariamente sí, pero no más del 10%, y en este caso menos, porque el gobierno municipal ya había medido el terreno en 1993. Entonces, ¿por qué insistimos en que todo está bien? El gobierno municipal de La Paz tiene que investigar este incremento. También tiene que hacerlo derechos reales. Algunas personas, pensando en las próximas elecciones, me dijeron que no era el momento oportuno de presentar esta denuncia. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Callarme? ¿Tapar estas graves irregularidades por cálculo político? ¿Qué harían ustedes en mi lugar si saben que su denuncia puede ser utilizada por el MAS u otro adversario político? Solo tienen dos opciones. Callarse precautelando los intereses políticos de coyuntura o denunciar velando por los intereses de la ciudad. Yo opté por no callar y buscar la verdad, pensando que mi bancada y el alcalde apoyarían esta decisión. Las irregularidades en torno a la curva de Holguín se deben investigar, y Luis Revilla, como alcalde y como líder de Soberanía y Libertad, debería ponerse al frente de esta investigación. Yo no soy su enemiga. No estoy complotando contra nadie. Pero no pueden esperar que guarde silencio ante esta situación. No pueden salir a decir que todo está bien y que no existen irregularidades, o de la manera más simple que esto es un complot. Exigimos saber la verdad. Las y los paseños merecemos una gestión transparente. Gracias. Gracias.